qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por estar suscrito a mi canal por activar la campanita y dejar su comentario abajo de la cajita como ustedes les gustan los vídeos de que ande lo mande está comprando pero él no sabe que cuando él se sube yo guarda entonces lo que vamos a hacer 5 diré así mismo que yo no tengo y así que cuando él se suba que es un guatamá mi chula espérate igual está mami chula mami chula entras este y yo vamos a hablar y que de mujer y de vaino digo de hombre que ya lo que es bueno de ese tipo por la calle que eso es algo que a él no le gusta no tiene seguro capone pinta la vida que no va que no miren miren tengo mi pelo ya gator miren déjenme peinar el sol lo está matando dile que venga PERO VEN no porque no se ve miren 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 maná y estaba la llamada llama que llama como a las tres de la mañana se lo colgió yo todavía estaba sin bañar con ella de llegar de estar con él llegué a buscar este hasta sin bañar y yo no somos amigos sí y los lagarticos cállate que no tan raro está avanzado en el carro pónganse claro tú el que dice así algún día cae porque se le moja la cano la verdad no estamos dando la realidad no me interesa como yo le dije ya no me deja de cita el tipo medio 3.000 me dijo que él va a sacar esa perra de la casa una heroína que una chica que nunca quiere nunca quiso pero dime manas usted tiene un hombre o una chica dime cual de las dos cual de las dos un hombre o una chica nosotros somos manas somos manas pero dime cual de las dos tú vives con un hombre entre casas somos manas vives con un hombre entre casas somos manas nosotros tú vives con él tampoco muy claro mira déjame seguirte que te diga tranquila él la quiere dejar tú vas a vivir con nosotras también porque ella no le gusta su oficio no no le gusta lavar loco pero y a ti te gusta lavar a ti que no le cocina pero y tú cocinas no pero nosotros vamos a poner a alguien porque loco pero tú eres un abusador abusador por qué tú estás destruyendo esa pareja linda no nos estás destruyendo yo soy y tú eres un pájaro loco ¿quién? ese es el tipo esto no se sabe vaya callete a la boca esto no lo sabe eso se va a saber desde que yo llegue ah pero tú eres una bocina tú eres una bocina ahí ¿tú eres una bocina ahí? ¿tú eres una bocina ahí? sí, yo sí una fanfare claro eso no lo sabe no sabe nadie no sabe nadie no sabe nadie loco pero y ese pintalabio yo siempre he tenido miedo no pero loco yo no sabía que fuera de esa banda no oye yo lo que quiero es volar 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 y volar pero que ya loco quedate de esa mierda no me vuelvo a montar más nunca con ustedes de loco eso es malo pero ya desde hoy no me vuelvo a montar yo no ando con pájaros no te odoro te quedas pequeña no ando con pájaros dicen que cuando se quiere se puede algo que ni yo mismo me puedo explicar entonces entonces por qué yo no te olvido de mi mente no te puedo sacar lucho en contra de este amor y él puede más que yo cállate loco aunque quiera yo no puedo olvidarte que le hiciste a mi vida que le hiciste aunque quiera yo no puedo olvidarte que le hiciste a mi vida que le hiciste yo no le voy a hacer nada yo no le voy a hacer nada yo no soy pájaro loco hay cosa más que amarte oye pero es una vaina tu tienes que ser del equipo de ellas no loco tu eres ellas o ellas tu eres ellas o ellas tu eres ellas o ellas nosotros somos ellas ok ellas te dije te voy a decir algo ay hermano mira que bueno de ese perro que va a seguir ay pero mira tu como va esa camisa parece una zeta eh me lo di que no está bueno ese parece una zeta eh mira está partido partido mira guardia para que me pegue la macana ¡ mittos pájaros de 100%! monetitos pájaros de 100%! tú te vas a morir loco porque el pájaros entra arriba en la piedra yo pensaba que él ha nervioso pero no debe estar a la b 71 el que? ¿ storms te gustaría que él te pegue la macana? ¡no! ¡Ají, dítalo! voy a poner una zeta yo no recuerdo que ella no soy maldito pájaros apagasy bueno mira ella preguntó por ti él como que te conoce si ustedes han visto yo como que te he visto yo como que te conozco yo como que te he visto yo como que te conozco eso no se puede eso es malo ese maricón yo no soy mono yo no soy mono no, no es mono porque tú es mono en el cielo no, pero que yo no he ido por ahí no va yo no he ido en el cielo yo no soy mono la biblia no dice que los monos están en el cielo pero tú no sabes si están en el cielo se acabó nuestro amor llegó a su fin desde hoy se acabó como me duele decirlo ahora también dame, 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 dame se acabó loco, dejen su maricona y digan esto y solo tú eres culpable porque yo no se me van a callar mi loco no se me van a callar que loco usted le dice a ti nunca te fallé nuestro amor tan sincero y bonito jamás pensé que nunca había terminado y ese amor se fumó para siempre porque tú así lo deseabas porque tú no quieres estar conmigo tú sabes que pasa y como llora mi alba como llora mi alba por tus mentira cien años sin haber que en tu vida hay alguien que a ti te da el amor no me tope la cabeza no me tope la cabeza te lo estoy diciendo como llora mi alba como llora mi alba tanto te dedico una bachatica no, no me dedique a nada que yo no soy maricón ni nada dedíquese a la otra gente para contarte claro a mí no me la vas a dedicar a mí no me dedique a nada que yo no soy maricón a este blanco pila de portería un hombre que se mudó de aquí vivía porque en todo lo que dice que más de recreo uno compró en la cafetería yo no me quemé en recreo ¿con cuánto tú pasaste esa? va a quedar cien en el recreo cien en el deporte y las otras en seteas para gustarte claro oye ahora dices que cien en el recreo y cien en el deporte pero eso se pasa al sol mi caco gira al heredador del sol voy a empezar con el sol mi caco no gira al heredador del sol cuando te duele la cabeza tú quebras la fábrica de un maremoto se salva el que a tu caco se aferra descubrieron que ya no es Marte el planeta más cercano a la Tierra ¿cuál es el planeta más cercano a la Tierra? esa cabeza caco suyo ay, ay, ay parece que no te espera ¿qué es mi cabeza? no te digo escucha de crecer tiene promesa pero aison tiene señal porque pusieron una antena en tu cabeza loco mira ser niño cacón es tu condena los genes de cabezones pues corren por tu vena mana una vez se partió y lo cosieron con una cadena no te encojones porque a ti te empujan y hay que aprender de los errores claro tus cacos lo pelan entre 100 balberos y 200 agricultores ay, diablo 60 morenos de África 60 sierra automática y 20 planos universales de ecuaciones matemáticas una vez tú te moriste reencarnaste en otras calvas tus puntos débiles ahora el afro es Sergio Vargas sonso te degonso tú eres respetado como Alonso y porque te efeíte las calvas te traje en un pote de aceite Johnson tú eres un esponso en el adentro pero cállate para el corazón cállate como Rodríguez Alfonso tú no sabes lo que pasó ajá que pasó que este el 24 se no con el humo de un tirapón ajá el 25 fue el día más amargo el 31 lo pasó en el orfanato de los calvos en Reyes pidió una peluca que todavía no le llega y en el carnaval desfilará con los calvocajuelos de la vega loco tú eres muy malo loco ¿por qué? y cómo porque yo vi dos c*** que son dulces a ti te crece un diente los otros días fue que te faltaba es verdad si yo hice así me le pregunté a la gente que como este había perdido ese diente el primer caso que me dijeron fue muy sencillo ¿qué pasó? que en diciembre confundí un tirapo con un cigarrillo tú no te vas a callar ¿por qué? tú no podías confundir un tirapo con un cigarrillo pero yo fumo usted me ha visto fumando mi loco yo soy drogadita usted me avisa cayó preso si por el c*** no cabía en la celda y lo dejan amarrado en el patio ¿cómo en el patio? cuando cuando fueron a visitarlo la gente del frente le llevaron un cloreto y que para cuando se le despegue el diente loco eso no es lo tuyo loco para que tú te clares esa c*** con ella tú tienes que dejarla loco los m*** no entran al regalo loco dale a andar porque tú tienes que tener tu truchito por ahí el cuerpo de que le tú chivo tú tienes truchito tú tienes que tener tú tienes truchito tú tienes que tener tú tienes truchito tú tienes que tener tu truchito por ahí yo puedo tener mira para allá no me salte con nada de esto que somos manas aquí yo no soy manas yo no soy manas son manas y para allá yo no puedo saltar acúntate claro nosotras somos las chicas hacer g hacer g de a de g 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 loco mira yo me estoy riendo con la canción está bancada pero ustedes no les luces eso ustedes no son m*** hola chicas hacer g mira yo pensaba ven hasta donde me parece a los chicas así con novia oculta si ve pero ustedes son m*** pero lo que tienen son hombres ocultos pero cállate que eso no se sabe para allá aquí somos las chicas hacer g de 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 g ya tu eres mana con nosotros yo no soy ninguna mana mana son ustedes dos malditos pájaros que se c*** yo no sé yo no sé no no somos hermanas nosotros somos malas no digas eso mano nosotros mismos no nos bailan hey mana eso está mal eso está muy mal ¿por qué? es una mariconería loco loco tú tienes que unirte la comunidad que la comunidad es heavy contigo ella te apoya siempre a mí no me apoya la comunidad no porque ella no se les habla de ti cuando tú regreses le voy a pedir que no me salga de aquí un segundo más así no puedo yo seguir estoy hablando solo y me pregunto ¿cuándo va a llegar? ¿dónde está? ¿dónde está mi amor? mira eso carajito tú lo coges eso lavadora de carro te lo llevo tranquilo te lo llevan te lo laven hasta lo in agua y hasta te lo doblan lo lava muy lindo le compro una ropa nueva guapo se te calla ah pero tú además de que mantiene a los hombres hay que mantenerlo si tú te quieres dar un hombre una pintita una pinta lujo eso es malo tú no tenéis 9.90 como lo que tú tienes ya no tenéis 9.90 sal sal pa la luz que te quiero brindar mira mi amiga quiere saber dónde está el Calventi gracias gracias matito era tú mi amiga ese tú eres la amiga yo no soy un matito la gente sabe la gente sabe la gente está muerta está riendo pensaban que tú eres un cocotito loco tú pareces un pájaro de verdad loco y de tú de mentira yo soy pájaro loco yo no sé mira cuál de esos los huesos son niños para ti hay un grande para ti para mí no yo no soy el picón del diablo esos son los pantalones que te silben los pantalones los pantalones que te silen no jodido desbloqueados qué significa eso pero dime qué significa eso no le da calor dime qué significa esto porque los siervos moreno te gusta ese te gusta es lindo ay Dios que sí ay esos morenitos que viven lejos nosotros vivimos para allá y ese morenito vive lejos para acá hay que venir para acá para acá yo no voy a venir no loco más nunca vengo contigo para ningún lado no digas eso no digas eso ¿cuándo tú me estás llevando? para la casa ya no te amo vamos para la casa que te guache y batiste desde que llegué no nadie te va a querer bueno lo regamos nosotros también no que yo que yo le he hecho una mala bueno yo he hecho algo malo si ¿qué? tiene pinta de labios maldito pájaro ese hombre lo quito antes de desmontar y nadie lo sabe nadie le llega usted tiene pinta de labios más sin embargo el pito ¿qué? ese no te voy a decir ay maldita ay 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 si se fue la 7 la 7 te quedó corta como ese truchito se fue la luz ahí yo vendía productos no no por aquí para el pelo yo te diría es que me quedaba allí tú te acuerdas que tenía dos amigas allí sí sí ver las dos morenas ay verdad ahí las morenas vamos para allá yo no le he visto no 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 vayan vayan no no ya veis tan viva la mujer ay sí ay yo creo que ya se casan la toma la mujer el truchito para él cuidado con ustedes dos ¿cómo así? que yo no soy aguanta gorro yo me muevo ¿cómo así? ay va a ir a vivir allí ¿quién? yo me acuerdo María sí ahí ay mana María ay mana y siempre estaba ahí sentada allá afuera ¿cómo te puedo pagar María todo lo que haces por mí no verdad no pero no es por aquí todos los felices sí ahí ay Dios es que soy todo este grande amor ay ya está ¿cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí no era aquí porque había un marcadito no ay eres tú que está confundida no la mujer no era aquí la mamá tenía una vaina que vivía en verde en mango y vaina es como tu madre que morena ah no yo te digo María María vivía ahí loco pero usted andaba lejísima muchachos yo venía en esa onza y venía con esa cuatilla porque ya tenía un hermano así como se me podía hermoso bello precioso hermoso diablo loco en verdad tú eres pájaro loco loco en verdad eso es en este carro en la calle yo soy un hombre cállate la boca igual que tú tú pinta una baña por fuera pero por dentro estás rosada rosada loco yo porque no le quiero decir a Ángel esa vaina de ti hombre yo estoy enamorado me llamo un tipo mira tú te vas a callar la boca ya por favor ya te vas a callar la boca se te va a quitar la maricollería de un galletón escucha lo que me dijo un tipo de acúdate claro cállese la boca no te voy a escuchar no te voy a escuchar y no te voy a otro si las minas ya 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 si loco de él se lo que es a mí no me importa te voy a matar no me está ahí pues cállate la boca cállate la boca que este tipo es como un loco a mí no me hace mierda loco digo que usted se va a matar a mí no me importa déjeme por ahí en todos los lados que tú ten ay 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 ese es mi cabullero eso es lo que contigo mira él me escribió y yo le dije a mí no me importa pero para que tú sepas pero a mí no me interesa él no me dio una palabra ni una palabra él me mandó un emoji y yo le dije sin apenas conocerte sin decir una palabra te acercaste a mí oye porque yo le hice coro yo me encontraba solo y olvidado de todo sin tener con quien vivir y tú sabes lo que pasó a mí no me interesa loco y llenándome de alegría una bola ¿quieren una bola? era para darle helado ay dios mío tú tienes problemas loco tú tienes problemas serio ay por qué mano te lo juro te lo juro porque mana y esa maldita lo que era de que maldito pájaro loco ay no ha sido así que tú eres de la comunidad también ay mano ese flaco tiene que tener una banda ay diablo ángel de verdad loco ¿qué ángel qué? del tierra el que menos yo dudaba porque de este se nota al tarde lejísimo ay dios pero de ti mira te encuentro un apartamento ahí yo que pensaba que tú eres un hombre trabajador que iba a trabajar en vacaciones nosotros somos trabajadores que trabajábamos pero en el carro ¿usted trabajaba? en el carro en el carro somos otro tema en la calle somos hombres pero aquí somos la verdad los tres los tres no los dos los tres los tres y vamos por una discoteca de esto a mí no me dejan entrar a la discoteca yo soy un hombre pero hay un parque de eso en el malecón ah bueno yo soy un hombre y no dejan entrar los pájaros en los parques tú sabes todo el malecón tú lo tienes que ir a buscar ¿quién es? no te puedo decir la idioma ay ¿quién es? no te puedo decir rueda de ahí ¿ese? no ¿otro más? un niño un niñito y a la diña no a la diña como quiere ser como yo ve y tú quieres quiere ser como tú y tú quieres ser como Anadily ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? es la de la Anadily a ti estamos en cuerpo atrapado claro yo me imagino porque ella quiere ser varón y tú quieres ser hembro mi loco es verdad tiene que ser como un operativo ¿cómo así? ¿cómo así no es? ¿cómo así no es? yo no sé yo no sé pero tú no sé jajajaja jajaja jajajaja 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 jajaja 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 maldito longoso jajajaja que bajamos ahí jajajaja y bajamos jajaja jajajajaja el motorista jajajaja jajajaja una copa jajajaja porque no quiere trabajar hermano hermano blanco pero tú no tienes que ser mano obligado porque sí somos mano las chicas haceraje esto que tiene tanto dinero ya está higienizado mentira no está higienizado y está en cabezón que lo mandan a los mandados y la nariz de él llega primero el colmado no es que no lo dice siempre ah ah por verdad que llegan a la nariz primero porque yo no me sabía de nada yo te estoy diciendo está abusado mira ahí se ve que me dio volteadito es que usted se conoce desde lejos si para mí no me gustan los volteaditos me gustan los que me van a cajon que me ven golpe me digan tú no vas a salir yo ¿por qué? tú no vas a salir ¿por qué? loco pero tú no eres pájaro feo y me tranquen en la casa y que me digan soy tuyo y hasta que quieras seré tuyo hasta morir está en tus manos mi alegría y mi sufrir tú sabrás conmigo que harás se acabó también es un tipo te lo estoy diciendo del diablo te lo estoy diciendo loco quien me enseña a cantar tu secación es un tipo que me la dedica ¿quién? ¿cómo se llama? Gabriel yo tengo un profesor que se llama así ah, pues cuando viene a ver él no, él no él no es pájaro que tú sepas yo te dije que el carro va a este celular está bien pero que él es un pájaro cuando viene a él él es que cuando viene a ver él que me divide en la matemática me suma y me resta no, mira se llama Gabriel él es un profesor medio de matemática ajá pero no es pájaro porque él tiene un niño eso es lo que más vaina está yo tengo uno espérate pero también yo tengo algo está bien pero no, no es por eso porque Nadia tiene uno es verdad ay, lojita mía yo estoy calculando ahora estás diciendo ahí yo estoy calculando ahora Nadia tiene uno ay, madre déjame preguntarle a ese señor si quiero se acabó esto ya tú no vas a preguntar a madre ¿qué no? te lo estoy diciendo, loco no, pues tú te muevas a pilla del carro pues venga que yo me voy a pilla porque yo no voy a estar contigo no, no te vas a ir ven que yo no voy a andar contigo ojo, ahora no quieras andar conmigo no, tú eres pájaro, loco yo no voy con esa vaina voy a bajar los cristales voy a osear soy gay 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 Dios mío, loco amiguita, ¿cuál parece el más pájaro? él o yo ¿eh? me lo llego ay, se lo quedó se lo quedó maloquillo se lo quedó completo loco, ya subo los cristales loco, deja tu maldita mierda en la calle, loco porque yo voy a pasar a ver cuando se puede decir que yo soy tu novio Dios mío, loco por favor, mira ese corito ahí va a decir yo hasta me voy a agachar porque tú vas a sentir no, 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 no el pez 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 ay, mira otro ahí mira otra 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 si fuera él pero sube este también sube ella mira no cocina otro no dirigida or tratcido